Tener antecedentes penales en Estados Unidos se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para 70 millones de ex convictos que buscan trabajo. Esto podría comenzar a cambiar. Abel Álvarez nos dice por qué. Adelante Abel. Sí, gracias Adriana. Muy buenas tardes. Tener antecedentes criminales en los Estados Unidos es un problema, sobre todo a la hora de conseguir trabajo después de cumplir condena. Entre las comunidades más afectadas están los latinos. Yo estuve presa como tres meses y en ese tiempo perdí mi trabajo. Cuando salí era muy difícil para encontrar trabajo. Telma Zambrano vivía en San Antonio, Texas. Después de estar en la cárcel por posesión de drogas, no ha podido encaminar su vida. Tengo dos años tratando de buscar trabajo y no encuentro, porque sale que está eso en mi récord. Según se dio a conocer, el gobierno federal prometió recientemente que evitará que se consideren los antecedentes criminales de una persona en sus ofertas de trabajo. Hasta ahora un impedimento para obtener empleo público. Sí los catalogan luego que tienen un récord malo y los hacen menos. O sea, no sé, les cierran puertas. El presidente Obama dijo que se necesita que los que han pagado su deuda con la sociedad puedan obtener una segunda oportunidad, teniendo en cuenta que hay 2.2 millones de personas en prisión, la mayor tasa en el mundo. Tengo 7 meses aquí en California y pues por el gobierno me está manteniendo. Fíjese, me da mucha pena decirlo, pero es la única forma de que puedo alimentarme. Si quieres cambiar, tienes que demostrar que sí quieres cambiar y que yo no soy esta persona que dicen que soy. Y aunque algunas empresas y entidades en los Estados Unidos han eliminado el veto a personas con antecedentes criminales, hay mucho por hacer todavía, sobre todo en la comunidad latina. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez. Adriana, regresamos contigo. Gracias, Abel.